Hola, mi nombre es Mónica Fonegra, diseñadora de moda sostenible y hoy los quiero invitar a la conferencia que daré virtualmente este 4 de noviembre a las 9 de la mañana bajo el marco del Congreso de Proyección Social e Innovación de la Universidad Santo Tomás, donde hablaremos de moda sostenible como modelo de negocio y propósito de vida. No te lo pierdas. Mónica Fonegra